De los creadores de la serie dramática El Representante Borrachón y el musical Mima y Perrea, viene la comedia familiar que será del agrado de Grandes y Chicos, Mi Papa es un Zombie, con la actuación esterar de Alicia Zambrana como Tati y José Lara Cuente como el Papá Zombie. Hola Tati, ¿cómo estás Tati? Hola Adrián, estoy bien, siéntate. Ah, gracias. Oye Tati, me pasó algo muy extraño y me hizo pensar en una cosa. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó? Cuando llegué a tu casa, en la acera me dio una pestecita y dije, oh, espera un momento. Significa que la casa de Tati y esta urbanización están construidas sobre un cementerio. ¡No! ¡Qué ocurrencias! Lo que pasa es que esa pestecita tiene que ser un ratón en la puerta, un ratón muerto. Es que mi gata, María Antonieta, ahora caza a los ratones y los deja en la puerta. Y si no me doy cuenta, aparecen con gusanos y con bolas de puu. ¡Uy! ¡No Tati, no! ¿Qué haces? Por eso es que no me gustan los gatos. ¡Ay! ¡Qué haces! ¡No Tati! ¿Quieres tomar algo? No Tati, ¿sabes por qué? Porque podemos perder tiempo. Vine exactamente para repasar sobre álgebra. ¿O no quieres estudiar sobre álgebra? Sí, necesito estudiar porque no me puedo fracasar. Sí, vamos a estudiar. ¿Qué fue eso, Tati? ¿Qué fue ese sonido? Hambre no es porque yo comí. Eh, eso, eh, qué gracioso. Eso no es. Ok. Ahí está ese ruido otra vez, Tati. ¿Qué es eso? Eso sonó scary. Eh, 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 lo que pasa es, no le pongas importancia. ¡Ah! ¡Cuidado, Tati! ¡Es un zombi! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo! No pasa nada, no pasa nada. Él, él es mi papá. Tati, ¿tu papá es un zombi? Sí, lo que pasa es que él, él, él está muerto hace cinco años, pero cuando él estaba vivo, él me decía que quería verme graduar y no solo de high school, también de universidad. Tati, eso está muy loco. Yo no puedo bregar con esta situación. No puedo. Mejor me voy. No, 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 pero no me vas a ayudar para el examen de álgebra. No, mejor... Mejor lo hacemos por Zoom, Tati. No, no, escúchalo, escúchalo, escúchalo que te está diciendo. Repítelo. ¿Qué te dijo? Te está diciendo que los zombis no hacen nada. No, Tati, no. Yo he visto la serie Walking Dead y yo sé que cuando un zombi le muerde un pellejito a alguien, esa persona también se convierte en zombi. Tu papá me podría convertir a mí en zombi. No, no, lo que pasa es que eso no es cierto. Es que la televisión siempre exagera. No, Tati, pues, ¿sabes qué? Yo no puedo bregar con esto. Soma, yo te dejo con Dios. Te dejo con Dios y con este crucifijo para que te protejas. Mira, otro muerto. No. No. Sí, me voy, Tati. No. Sí, me voy, Tati. No te vayas. No puedo bregar con esto. No te vayas. Pero quienes le temen a los crucifijos son los vampiros. Mi papá es un zombi. Papi, te dije que no podía salir. Ahora, ¿quién me va a ayudar para el examen de álgebra? ¿Puedes repetirlo? Pero tú sabes álgebra. Pues vamos. No se pierdan el próximo capítulo de Mi papá es un zombi.